MENOS 1 MENOS 1 MENOS 1 MENOS 2 Y LE METE URIERON 2 AY CAYO DE ATRAS 1 NO QUERIA RUBARMELA AH TENIA QUE CUBRIR MUCHOS LAS AY BABY AY BABY AY BABY AY BABY AY BABY LE BAILE Dibailico y las huevos Cuarto No, jeje, ya eran muchos Uy, es el rescate, bueno Ya No, no, le dejé embarcar en la pierna Ese capitán Jajaja Quedó en la sacerdote Fija sucia Nah, salieron todas en el punto caliente Estas dejo de p*** No No, es la negra Uy, colateral Jajaja Quedó en la p*** Ah, saca que sentí detrás de él Corte de rojo Tcb conmigo Toma los dos Jajaja Para más Jajaja Uy, le maté a esa actitud Que iba a salir el otro héroe de victoria No se que estaba haciendo Sientes... Me miro Jajaja A mi mi... Pero, madre que le he pegado dos veces sin caer Podrío Toma p*** Toma cuadro Se salió Ah no, 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 no... Pasó la visita 2 3 3 No 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 hay sus cerrojas de pendejo Me lo llevé No Hola Davidcito Hola como estas Como estas jajajajaja uy no ah está muy preocupado al procedente, me toca bajarnos, ese... ese bistur para poder lanzar el vídeo A través de la pared El sniper también hace work, voy a recordar eso A través de la pared otra vez A través de la pared A través del humo putito A través de la pared papito De damas que pendejo de... Orión Uy, que huevo Oh 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 Con la cera Con la cera Con la cera Oh 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 No Cuenta ya ¿Qué pasó negro? Fuera Oh 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 Ahí, que pateada detrás ¿Esto es? ¡Todámoslo! Que pateada de culo que va a ser No 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 No